Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Panacea total. Hoy les traemos una guía completa sobre un tema de vital importancia, la vacuna antitetánica. En este video, te proporcionaremos todo lo que necesitas saber sobre el tema. ¿Qué es el tétanos? Es una infección bacteriana grave causada por el Clastridium tetani. Esta bacteria produce una toxina que afecta el sistema nervioso. Pero no es contagioso, así que no te preocupes por contagiárselo a alguien más. El tétano se contrae generalmente a través de heridas profundas contaminadas con la bacteria. Los síntomas incluyen rigidez en la mandíbula, dificultad para tragar, espasmos musculares, fiebre y sudoración. Sin tratamiento, los tétanos pueden tener consecuencias nefastas e incluso mortales. ¿Cómo puede protegerse del tétanos? Si bien no existe cura para el tétanos, se puede prevenir por completo mediante la vacunación adecuada y oportuna. Además, es la forma más eficaz de protegerse de esta grave infección. Este simple paso puede marcar una gran diferencia. No se trata solo de seguridad individual, se trata de prevenir la propagación del tétanos en nuestras comunidades. La clave es la vacunación. Recuerde, el tétanos puede aparecer cuando menos lo espera. Por eso es fundamental asegurarse de que usted y sus seres queridos estén al día con sus vacunas contra el tétanos. Si te gustó lo que viste y quieres seguir explorando contenido, dale click a me gusta y suscríbete al canal. Hasta la próxima.